Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Belén Ledesma, estoy en representación de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica e Institucional. Queremos darle la bienvenida a esta nueva edición 2020 de la Semana de la Ciencia en la UNDAV. A pesar del contexto, queremos continuar con esta actividad que la consideramos muy importante para la divulgación de la producción del conocimiento de nuestros investigadores e investigadoras y también para dar a conocer las experiencias de investigadores externos. Les cuento que esta actividad será grabada para que el producto resultante sea utilizado como material de difusión de nuestra universidad. En esta oportunidad les voy a presentar dos actividades que constan de dos momentos, es una actividad de dos momentos. En un primer momento, la historia de la computación argentina a cargo de Liana Leu. Y en un segundo momento, la presentación del espacio lúdico en el campo virtual de la universidad, con juegos de pensar, experimentos de física, ajedrez Scrabble a cargo de Adriana Schottlender. Así que, bienvenidos, bienvenidas a todos, que disfruten, y le paso la palabra a Adriana. Gracias. Bueno, muchas gracias, Belén, muchas gracias. Y, bueno, yo también pertenezco a la UNDAV, soy integrante de la Secretaría de Investigación y Vinculación Tecnológica, y voy ahora a leer unas líneas de Liana, que le doy la bienvenida y un agradecimiento inmenso por participar de la Semana de la Ciencia, aquí en esta querida universidad. Bueno, les cuento que Liana Leu es la computadora científica número 4, se formó en el Instituto de Cálculos junto a Manuel Sadowski y Rebeca Guber, cuando en 1961 trajeron la Ferranti Mercury, alias Clementina, a la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires, que, ya saben, es la primera computadora de la Argentina. Liana se recibió el 29 de julio de 1966 por la mañana, antes de la Noche de los Bastones Largos. Se inició como programadora bajo la dirección de prestigiosos economistas y dirigida por Óscar Varsaschi, fue uno de los primeros y más destacados especialistas mundiales en la elaboración de modelos matemáticos aplicados a las ciencias sociales, y junto a Noemí García escribió una parte del compilador cómic, Lenguaje de Computación, bajo la dirección de Wilfred Durán y de la doctora Rebeca Guber. Más adelante, ya en el gobierno de Alfonsín, intentaron fabricar computadores a partir de una resolución de gobierno para erradicar tecnología. También trabajó cuatro años en la Agencia de Promoción Científico-Tecnológica del Ministerio de Ciencia, y se desempeñó en Startel, la empresa de comunicaciones de datos que hoy se denomina ARSAT, donde comenzó la comercialización de Internet. También, bueno, sigue en la actividad docente y es miembro vitalicia de Sabio y graduados de Exactas, y consultora en Tecnologías de la Información. Hace 57 años que trabaja en Tecnologías de la Información y las comunicaciones. Así que Liana nos va a contar la historia de la computación en Argentina. Gracias, Liana, bienvenida. Bueno, hola, ¿me escuchan? Como diría Hugo, en esta sesión espiritista, ¿todo bien? Les agradezco mucho, especialmente Adriana, porque el recuperar la historia es algo que no es la primera vez que nos toca hacer, lo hemos hecho ya varias veces. Tengo acá una socia, que es Mimi Burgos, que le acaba de mencionar Adriana, porque nos recibimos juntas el mismo día, y el revisar la historia nos hace ver mucho sobre cómo debiera funcionar esta historia de la educación, ¿no? Porque en realidad sirve para esto. La historia en sí nos muestra por dónde está el camino del aprendizaje y del crecimiento en ciencia y tecnología. Yo lo aprendí básicamente de dos personas, Manuel Zadowski y Rebeca Gómez. Y no me cansaré de decirlo, porque ellos fueron mi guía siempre, y a ellos les tengo que agradecer, además de Adriana, el compartir esta charla. Para comenzar, les quería contar qué herramientas había. Esto era básicamente, porque estoy segura de que algunos de los alumnos nunca la han visto. Esta es una tarjeta perforada completa de un sistema que en ese momento se empezaba a programar en un equipamiento que ahora vamos a ver el formato, y servía para hacer las cuentas a pagar. Imagínense que era llevar un número de cliente, un importe, y eso estaba registrado en la tarjeta perforada. Este mecanismo se usó mucho tiempo, vamos a subir esto acá, ahí va. Bueno, ustedes saben, ¿no? Diseñó las tarjetas herramientas, Germán Hollerich, y lo usó para hacer el primer censo en el mundo, utilizando informática que fue en el año 1890. Y esto, que también se los puedo mostrar acá, porque esta es una copia de un trabajo que hicimos en la facultad. Esto es el rollo original del lenguaje que tuvo Clementina, y trabajaba con cinta perforada. Como ustedes ven, los códigos se pueden ver aquí, ¿no? Y cada una de estas líneas significaba algo para Clementina, y particularmente todo lo que ingresaba era por este tipo de cinta, y todo lo que salía también. Tiempo después se mejoraron algunos de los artefactos que la gente del instituto pudo agregarle a la máquina. Pero esto además tiene otro valor histórico, de hecho, una cinta similar a esta está guardada en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Exactas, porque es nada menos y nada más que el compilador que usaba la máquina para traducir un lenguaje, tal cual ustedes lo ven acá. Así empezó, y muchos de los que estamos acá nos acordamos de estos equipos. El que está a la izquierda, este pequeño monstruo perforaba las tarjetas polerites estas que acabamos de ver, era un cacho de artefactos que cada vez que lo veo me parece mentira, nada sería de este tamaño ahora. Y lo que está al lado es una clasificadora que para los bancos fue un elemento importantísimo, ¿no? Podrían clasificar por letras y números y tenía esos bolsillos en los cuales caían las cosas debidamente ordenadas. Tenía alguna pequeñez de decisión lógica esta máquina de la derecha, con lo cual podríamos decir que ese fue el comienzo del primer programa. Yo acá, no sé si ustedes lo llegan a ver, porque esto no me lo deja, pero creemos que el periodo de 1950-1960 fue la década de oro de las universidades argentinas y latinoamericanas. ¿Por qué? Y porque en realidad había muchos conceptos simultáneos. Desde la ingeniería o desde el hardware, lo que ahora llamamos hardware, se querían fabricar equipos. En la Argentina, en 1961, digamos. Desde el software pretendíamos desarrollar cualquier tipo de programas. y la formación de cada uno de nosotros, y nos llevaba siempre a trabajar con nuestra propia capacidad y mandar gente al exterior. La ciudad universitaria nace en ese momento, en la Facultad de Ciencias Exactas, en 1961, cuando se instala esta primer computadora, que costó 450 mil dólares, imagínense, ¿no? Se instaló el 15 de mayo de 1961, y justamente cuando se cumplieron 50 años, hicimos un homenaje hermoso en la Facultad con la presencia de Rebeca. Manuel ya no estaba. Bueno, algunas características de esta máquina, ¿no? Tenía palabras de 4096, 4096 palabras de 48 bits cada una, y tenía cuatro tambores magnéticos. Un lector de esta cinta que acabo de mostrarle, y salía de resultados con cinta perforada. Mucho tiempo después, casi cuando ya nos estábamos yendo, fue posible de instalar una impresora, la consola Escaba, por supuesto, y el parlante también. Desde ese parlante es que se escuchaba Clementine, y ese programa venía con la computadora, y por supuesto era el nombre que le quedó a nuestra querida Clementina. Tenía 20 metros de largo, o sea que, piensen en la ciudad universitaria, cuando se inauguró el edificio de Exactas, parte de ese edificio fue dedicado a Clementina. Manuel Sado, que se ocupó de crear el Instituto de Cálculo, del cual en un ratito vamos a seguir hablando, y esta máquina necesitaba un equipamiento de enfriamiento de un tamaño que era la mitad del tamaño de donde estaban los 18 roperos estos, porque las válvulas disipaban mucho calor, y el equipo de mantenimiento de Clementina sabía que ni bien subía la temperatura, nos quedábamos sin máquina. Y acá está la fotito muy pequeña de lo que era Clementina, acá se la ve casi moderna, digamos, pero era enorme, muy grande, y ocupaba mucho espacio. Pero fíjense lo que pasaba, o sea, por qué había un Instituto de Cálculo que se ocupó de las pequeñas cosas que yo les cuento acá. Justo está Kimi Burgo, que trabajó en el modelo sociológico, y yo trabajé en el modelo económico. Ambos modelos fueron pensados por Oscar Barzaski, un físico matemático, o químico creo, que se ocupó de estudiar mucho la situación de la economía en la Argentina, estábamos en el año 61, y él estudiando modelos de simulación intentaba reproducir con este modelo lo que pasaba en la economía argentina. Siempre me pregunto si eso también se podría hacer ahora, si eso sería posible, sería interesante, la verdad. Pero nunca encontré a nadie que me dijera que esto se podría seguir haciendo. También Manuel Sadozki, al crear este instituto, conectó con empresas, que le hacíamos algunos trabajos con la Comisión de Energía Atómica. Teníamos al ingeniero, bueno, un matemático, Santaló, que se ocupó del cálculo de trayectorias astronómicas, entre ellos el cometa Halley, y trabajó con Clementina para calcular esta órbita, ¿no? Pero además, Manuel Sadozki, del cual vale la pena leer su historia, sabía que esto era la forma de construir nuestra profesión. Entonces, él, para comprar el equipamiento, hizo todo un, hicieron un estudio importante en la facultad, en el Consejo de Profesores, y con la ayuda de incluso las compañías, eligieron una máquina inglesa, que en ese momento, la Ferranti y Clementina, la Mercury, era una adelantada para lo que había en ese momento, para trabajos científicos. Y con ese motivo, la compraron, la trajeron en barco, lograron instalar este edificio que hoy ocupa la Facultad de Ciencias, y la instalaron allí. Pero mientras tanto, el grupo de técnicos que lideraba el ingeniero Payú, que ya no vive, pero muchos otros, que recordamos con mucho cariño, ellos se ocupaban de mantener el equilibrio de la máquina, que era algo importantísimo. Como decía Victoria, bajar en muchas charlas que estuve revisando, esa máquina trabajaba de día y de noche, pero cada seis horas entraban los ingenieros para ver que no se cayera la cabeza de algún tambor, o las válvulas dejaran de funcionar. Yo recuerdo haber visto ventiladores, además del aire acondicionado a veces, para lograr bajarle la temperatura. Teníamos un gran amigo que también falleció, Julián Araos, que es el computador científico número uno. Él trabajó haciendo modelos con Barsaski para estudiar el aprovechamiento de los ríos andinos. Ese trabajo se hizo para la CFI, para el CFI y para la CEPAL. Y el aprovechamiento de los ríos andinos estudiados en un modelo matemático. Además hicimos estadísticas para el PF, para CONADE, para el INTEL, y se hizo un censo. El modelo agropecuario del año 60 se procesó en esa máquina. Se hicieron estudios de la mecánica del sólido y del fluido. Y esta foto es memorable para nosotros porque acá está Manuel, Manuel Sadoski, y el computador científico número uno o dos, como lo quieran ver, que es Juan Carlos Sánchez, que él está aquí en Buenos Aires por suerte. Bueno, seguimos viendo. Había también un grupo importantísimo en el instituto que hacía análisis numérico. O sea, además de trabajar en la órbita del cometa Halley, había matemáticos como Víctor Pereira, como Cecilia Berdicheschi, y muchos otros que hacían lo que nosotros aprendíamos en la carrera de matemáticas y en la de computación, ellos lo procesaban en Clementina. Estudios, o sea, ecuaciones numéricas resueltas por la máquina. Y en este punto me tengo que detener un poquito, porque el cómic, entre las cosas estas que aprendíamos, era muy importante para Sadoski y para Rebeca Gubber, que lo secundó en el instinto de cálculo, la creación de un lenguaje que le sirviera a Barsaski para escribir su modelo econométrico. Porque hasta ese momento usábamos el lenguaje Autocode, cuyo compilador es este que les mostré hace un ratito, y el Autocode tenía algunas dificultades, las variables se podían mencionar solo con letras, no podíamos decir el producto bruto o el insumo B, todo era A, B, C, D, entonces era un lío poder mirar un modelo donde los nombres de las cosas no eran las cosas. Entonces, bueno, entre esos y también que había que operar matrices y invertirlas y multiplicarlas entre sí, y en ese momento muchos ingenieros y computadores trabajaban en matemática aplicada, se estaban yendo hacia el Fortran y Manuel Sadoski sabía que tenía necesidad de tener una herramienta equivalente. Entonces le pidió a Wilfred Durán del cual no les hablé pero fue único en el Instituto de Cálculo, él tomó esa cinta que les acabo de mostrar, imprimió todas las rutinas que correspondían al Autocode, seguramente Mimi y yo nos acordamos siempre de esos papeles pegados en su oficina, pegados y estudiados con un diagrama de flujo al lado de las instrucciones que eran un código de operación y una dirección, o sea, nada, una cosa imposible de entender, pero él logró llevar esto a un diagrama general. Ahí Noemí y yo aprendimos a entender que era un programa compilador y escribimos nosotras mismas las rutinas de las variables reales de este nuevo lenguaje llamado cómic y con ese trabajo nos recibimos. Se hicieron los primeros trabajos de traducción automática. La ingeniera Fischer, aunque parezca mentira y yo ahora veo que la traducción es un hecho de cualquier lenguaje a cualquier lenguaje, en Clementina se producía traducción del inglés al castellano y además se hicieron muchos trabajos de hidrografía naval. Bueno, como les dije antes, el ingeniero Payuki, siete u ocho ingenieros más hicieron el mantenimiento, mejoraron los equipos periféricos, tuvieron un convertidor analógico que trabajó con los datos neurológicos del hospital de niños, los leyeron y produjeron modelos con esta información, bueno, hubo otras cosas, ¿no? Se le conectó alguna vez la impresora, música, en fin, Clementina daba para probar todo tipo de aparato, pero resulta que ganábamos plata, o sea, lo que en esta historia que cuento hoy me parece increíble, o sea, Manuel Sadoski compró la máquina con un dinero de algún fondo de estos que siempre hay para la investigación, pero en realidad en el año 62, creo, de un presupuesto de 5 millones, en realidad cobramos 12 millones de pesos, y lo que eso me parece que era un dato interesante. Pero, ¿qué pretendía Manuel y Rebeca y la gente de la facultad, nuestros profesores, Wilfred, Durán, por ejemplo, tantos otros, Barzaski, lo que se pretendía es formarnos, ¿no? Crear esta carrera de computador científico que en el 64 tuvo 106 alumnos, en el 69 324 y gracias a Irene Lozo que está presente sé que ahora tenemos 250 alumnos, ¿no? Que sigo pensando que son pocos, pero bueno, las carreras de informática en la Argentina abundan, ¿no? Entonces, parece que tenemos que competir con muchas universidades, por ejemplo esta, y a mí me parece bien, cuanto más diversificado esté, mejor para todos, cuanto más estudiantes haya, mejor para todos. Y, bueno, ¿por qué les traigo este detalle? Porque a veces no estaba sola la Facultad de Ciencias Exactas, no estaba solo Manuel ni Rebeca, estaba la Facultad de Ingeniería que hicieron un prototipo de una computadora en el año 62 y el ingeniero Santos que estaba en la Universidad del Sur construyó otra computadora a la que llamaron Seums y además se trabajaba con el modelo de comportamiento de los programas de Clementina. O sea, Vicky Bajar entre las cosas que relata, relata cómo ella llevó parte de esta construcción a Bahía Blanca y a la Facultad de Ingeniería para esta creación de soporte de equipamiento. También había otra gente que hicieron cosas como Armando Heberer que por suerte desde Brasil y luego desde acá desarrolló lenguajes y compiladores en el año 72. Bueno, parece que esta historia de la desconcentración es también antigua, es de esta época y había 12 proyectos que se conocen mucho, uno es el de la compañía FATE que tenía mucha relación con Clementina y con Sadowski, creó la máquina de calcular cifra que la creó el ingeniero Subieta, ingeniero que después en la época de Alfonsín estuvo como secretario de industria pretendiendo desarrollar justamente proyectos del tipo FATE. había una empresa en Córdoba que se llamaba Microsistemas que fabricaba microcomputadoras bastante tiempo después. Y bueno, ahora llegamos a esto está hecho por Jorge, mi marido que decidió que esta noche la que vamos a recordar ahora es mejor ponerla en negro porque fue la noche de los bastones largos. Ese día Mimi y yo nos recibimos o sea dimos nuestra última materia en exactas allá donde está Irene ahora donde está el Instituto de Cálculo presentamos nuestras variables de nuestro programa que compilaba parte del cómic y ya se veía venir ah, es que Manuel Sadosky ya nos había advertido a Mimi y a mí que teníamos que dar el examen ese día porque venía la intervención a la universidad por parte de Honganía. Entonces ese día ese mismo día que nos recibimos perdimos el trabajo y nos fuimos todos renunciamos en forma casi total aquí en la historia dice que se quedaron cinco personas yo en realidad recuerdo una o dos que se quedaron pero en realidad se fue todo el mundo no quedó nadie mucha gente se fue del país a Uruguay a Venezuela a Inglaterra yo precisamente me quedé aquí a trabajar en la empresa privada y rara vez volví a la universidad muy a pesar mío pero fue bastante trágico. En cambio Sadosky y Google que también tuvieron que emigrar o buscarse pero bueno primero crearon una compañía de informática que se llamó ACT que trabajaron bastante bien aquí en la Argentina pero al final terminaron yéndose sobre todo en el 74 cuando la historia de nuestro país empeoró en forma notable entonces yo digo que fue los bastones largos por los palos que nos dieron o le dieron a nuestros compañeros y fue los bastones largos para la ciencia y la tecnología para la independencia tecnológica que estábamos mostrando y la verdad es que lo que yo descubro después y creo que también está relatado por Raúl Carnota hay mucha información que hay es que en los años siguientes en realidad IBM se hizo cargo de lo que quedaba de Clementina y trabajaron enseñando muchas cosas que tenían que ver con la programación de IBM Clementina dejó de operar el 3 de septiembre del 70 o sea aguantó bastante para decir la verdad con sus válvulas calientes y con con lo que nos recordamos de ello yo quise poner esta foto más que nada para no como nada negro sino para que no lo olvidemos porque fue una noche oscura para la Argentina Bueno entonces después vinieron los gobiernos de Isabel Perón de Videla de Viola de Galtiel y toda esa gente y no encontré nada interesante para contarles la verdad o sea no había más proyectos de investigación no había industria no había después encima nos tocó lo de las Malvinas y entonces tampoco había plata y bueno quedamos como quedamos esa es la verdad hasta el 82 este periodo para mí es un periodo en blanco no encontré nada y nunca nadie encuentra nada así que debe ser que no hubo en el 82 Lanús se convoca a elecciones a presidente y en el 83 llega Raúl aquí lo ven con Manuel Manuel y también está Carlos Abeledo y alguien que no recuerdo bien quién es esta foto lo ve a Manuel como yo lo recuerdo siempre contento era un tipo que fue contrapositivo y él siempre pensaba en positivo aún en los momentos más difíciles por supuesto que estaba muy contento cuando volvió esto es así y Alfonsín en realidad lo hizo volver de España y de Venezuela no me acuerdo creo que estaba en España en ese momento y lo nombró creó la Secretaría de Ciencia y Tecnología que está hoy ya es un ministerio y Rebeca Guber quien dirigía el Instituto de Cálculo como ustedes saben era la mano operativa de Manuel Manuel tenía las ideas la energía los contactos y Rebeca era la hacedora todos le teníamos bastante temor porque ella tenía un carácter duro pero con ese carácter llevó a hacer proyectos en mi caso que yo de otra manera no hubiera hecho no hubiera hecho y bueno en ese momento pusieron a Carlos Correa como subsecretario de Informática y Desarrollo y acá está Roberto Subieta un ingeniero que fue el que coordinó todo el área de industria electrónica en el gobierno de Alfonsín en la Secretaría de La Habana en el Ministerio de La Habana perdón en ese gobierno se creó la SLI que fue la Escuela Superior Latinoamericana de Informática yo trabajé mucho con ese proyecto pero desde afuera yo trabajaba en una empresa informática muy grande que se llamaba TTI y nosotros apoyamos mucho esta creación porque conocíamos el proyecto y también se creó en el 88 el Departamento de Computación de la Facultad que hoy reside Irene allí y mucha gente sigue formando a los computadores científicos por suerte y en el 90 se creó el Doctorado en Computación en estos Departamentos de Computación actuó mucho Pablo Jakovsky que fue director del Departamento y ya no recuerdo todos los que por allí están o pasaron en el gobierno de Carlos Menem tampoco hubo grandes desarrollos quizá la informática en sí estuvo un poco mejor la industria no no hubo industria informática de ningún tipo y cada vez es más difícil que la haya pero se creó la Secretaría de Políticas Universitarias y se creó un fondo de mejoramiento de la calidad universitaria el FOMET este fondo tenía 202 millones de dólares fíjense qué tipo de préstamos se manejaban ¿no? era estábamos en un país muy rico y además se se trabajó relevando todo lo que pasaba en la informática en las 21 universidades de todo el país entonces yo creo que este fue un periodo importante para la informática aunque yo no pude encontrar mucho más que esto de que la facultad formó en esa época doctores y magisters como dándonos cuenta de que en esta ciencia informática necesitamos investigadores adultos ¿no? pero en el 95 se empezó con la conexión a internet y esa conexión está hasta el día de hoy en la red Riu que la creó gente computadora científica en particular Luna Yevich entre otros y esta red conecta a todas las facultades creo que hoy incluso a otras universidades del país bueno parece que acá tengo algo si en esto me quedó al revés porque como vieron tuve que tomar no sé qué pasó con mi copia y la otra copia pero no importa aquí está faltando el gobierno de Kirchner el de él pero en el de Cristina se entregaron un millón y medio de netbooks después esto no se volvió a ver y ahora se está diciendo que vamos a seguir repartiendo netbooks entre la gente se adquirieron servidores se implementó el sistema de televisión digital abierto que yo lo uso y les digo que hay algunas cosas interesantes para ver ahí por ejemplo el canal Cinear que tiene todo lo que ya no podemos ver en el cine por esta querida pandemia lo pueden ver en la televisión digital abierta se implementó el plan Conectar Igualdad que también está hoy vigente y lo más importante es que se repatriaron más de 150 científicos que estaban en el exterior aquí está faltando como les digo el gobierno anterior que es el de el de Néstor Kirchner que hubo muchas cosas que se hicieron también pero no encontré algo específico de la informática se dedicó mucho dinero a la ciencia muchísimo la facultad de ciencia exacta tuvo grandes proyectos también pero lamento decirles que por algún motivo este slide no lo pude mostrar bueno este me fui de viaje Diana sí ya tenemos que ir redondeando la charla bueno ya vamos a redondear este gobierno lo leo porque en realidad si bien sabemos que fue un gobierno muy complicado el de Macri pero hubo algunas cosas que se hicieron en la informática que hay que recordar se se creó el Ministerio de Modernización y se instalaron sistemas bastante importantes para la administración pública con digitalización de documentos con agilizar los trámites de los sistemas informáticos y bueno yo les quiero decir acá que estas dos fotos que yo puse como final con dos con dos mensajes es lo que yo quisiera dejarles dicho Manuel Sadosqui con esa mirada ¿no? y esa sonrisa este siempre decía esto ¿no? por mucho tiempo hemos sido yunque y es hora de ser martillo y esto lo aprendimos todos o sea la Argentina tiene toda la capacidad para hacer para el hacer y no tenemos que copiar ¿no? somos capaces de hacer cosas por nuestra cuenta si miramos en el ejemplo de Manuel es seguro que vamos a tener la alegría de vivir en la Argentina a su lado hace muy poquito la perdimos el 28 de agosto falleció Rebeca Gugger que fue una gran amiga mía además de obviamente mi profesora y mi jefa en muchos trabajos que yo hice con ella Rebeca tenía algo muy particular como les dije era dura rara vez sonreía esta foto grabando un amigo suyo ahora cuando hicimos su semblanza que fue un trabajo que me llevó mucho tiempo y me dio mucho placer hacer en esta foto está sonriente y cuando uno le decía a Rebeca que Furano se iba del país cosa que siempre encontramos alguno Rebeca decía tu lugar es acá porque aquí te dio la educación y tenés la obligación de devolverle al país lo que te dio yo lo aprendí de ella nunca me pude ir aunque quizá hubiera querido pero les digo a todos los alumnos que si están escuchando y a los profesores que somos o los que quisimos ser que hay que respetar la Argentina es un país fuerte es un país maravilloso y es un país con gente brillante como estos dos que me cierran la charla un besito a todos gracias muchas gracias bueno muchísimas gracias Liana la verdad que un recorrido histórico súper interesante y aparte bueno vos es todo lo que viviste y lo que vas a hacer seguir viviendo con la computación porque seguís trabajando en este rubro así que la verdad que felicitaciones y bueno y un homenaje también no para Sadowski y Uber los libros famosos de Sadowski y Uber que todavía los sigo conservando así que bueno bueno fíjate cómo podés dejarte compartir la presentación así empiezo yo con mi presentación perfecto un abrazo a todos hasta pronto muchas gracias Liana muchísimas gracias gracias Liana gracias 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 a todos chau chau muchas gracias bueno ahora les voy a contar de ver si yo puedo compartir la de ver si yo puedo compartir la pantalla este a ver si me sale no sé no a ver voy a compartir me tendré que ir acá a ver si me sale no sé si no le pido Belén ayuda espérate un minuto avísame ahí ahí está no así ahí estoy ¿no? sí sí perfecto se ve perfecto a ver si ahora ¿cómo hago para que quede? ahí estoy bueno qué suerte aprendí no sabía si lo iba a poder hacer bueno como yo no tengo presentadora me presento sola les cuento que bueno que les voy a presentar acá un un espacio lúdico que hice para el para el campus virtual de la UNDAD bueno yo soy computadora científica también como como liana egresada de la facultad de ciencias exactas y naturales de la UBA y bueno siempre comencé a dar clases de matemáticas a los 16 años en una academia y continué hasta hace unos dos años más o menos que ahora hace unos años que dejé de dar clases pero siempre fui fue mi amor total por las matemáticas y esto es lo que hace que haya que haya hecho este espacio lúdico nace de ahí en la UNDAD también di clases para ingresantes y bueno y aparte como periodista produzco y conduzco a programas en radio hace 20 años ahora estoy en la radio de la UTN de Avellaneda y en Radio Ciudad también formo parte de la comisión directiva de la red argentina de periodismo científico y soy integrante de la secretaría de investigación y vinculación tecnológica de la UNDAD y bueno les cuento que a partir del año pasado había hecho una jornada de juegos que era muy lindo a mí me gusta mucho lo que significa el entrenamiento de la mente creo que el entrenamiento creo que las matemáticas están mal enseñadas y por lo tanto hay toda una cantidad de años que uno deja de aprender y deja de entrenar y entonces bueno creo que a través del juego se puede también entrenar el pensamiento lógico y deductivo y el año pasado a partir de una jornada que 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 organizé en la UNDAD con juegos para pensar con Scrabble ajedrez go bueno un montón de de juegos para pensar vino gente que estaba sentada alrededor de la mesa sin necesidad de tener un celular y concentrados en 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 deducir en aprender en en entretenerse también sobre todo porque el juego por supuesto está para eso y bueno a partir de la pandemia dije bueno otra jornada presencial no se puede hacer pero una una jornada virtual sí se puede hacer entonces bueno este ahí haciendo también tormenta de ideas con algunas compañeras surgió esto del espacio lúdico donde bueno el título del del aula es espacio lúdico atrévete a curiosear te atreves a entrar bueno este espacio está coordinado por mí que pertenezco acá como ya les dije a la Secretaría de Investigación y Vinculación y bueno esta acá está lo que quería transmitir esto es un esto es un espacio que está dentro del campus virtual de la UNDAP o sea que es un espacio que lo pueden usar solamente la comunidad de UNDAP para todos los alumnos de todas las carreras y dado que en un principio por supuesto el campus lo utilizaba las carreras virtuales ahora todas las carreras si bien no son virtuales pero utilizan la plataforma del campus entonces bueno la idea es que cuando los jóvenes los estudiantes y también por qué no los docentes que tienen clave para entrar al campus de pronto bueno están en un aula están aprendiendo una materia y por ahí de pronto se les ocurre entrar al espacio lúdico que eso es mi mayor ilusión que entren al espacio lúdico que bueno porque la vida es un juego y hay que animarse a jugar y de esta forma se entrena el pensamiento deductivo creativo abstractológico y sobre todo crítico que es lo que necesitamos y también es un lugar donde el entrenamiento de la cabeza aprender a pensar también es inclusivo y aprender a razonar es aprender a aprender y sobre todo aprender a elegir y hay veces que con esto de aprender a elegir también me quedé así como siempre con todos los años de enseñanza de la matemática siempre estuve muy consternada porque hay muchos jóvenes que deciden estudiar una carrera que no tenga matemática y bueno y es una forma también a veces si la eligen porque no tienen matemática y le gusta y es una pasión está todo bien pero si tienen alguna inclinación y no quieren elegir una carrera porque no solamente por el hecho de que no tenga matemática es realmente un camino que por ahí a lo mejor puede ser errado y bueno a mí me parece que eso no sirve para la vida y bueno el desarrollo de la matemática sirve para eso y el desarrollo de los juegos también puede ayudar hay una frase muy linda de Bernard Shaw que dice no se deja de jugar porque se es viejo sino que se es viejo porque se deja de jugar así que siempre hay una chance para jugar y la idea es que juguemos siempre estos son algunos de los ejemplos que tengo en los jueguitos por ejemplo bueno acá hay un si quieren hacer la captura de pantalla acá hay un cuadrado que esto tiene 51 cuadrados bueno vayan si quieren pueden ir descubriendo dónde están cuáles son cómo se forman estos 51 cuadrados y bueno y acá es una ecuación que en vez de con X y se ponen con lechucitas que es mucho más agradable pero también es para descubrir de qué se trata esto dentro de los jueguitos para pensar hay juegos de este tipo matemático hay jueguitos con letras hay juegos súper entretenidos que es una de las cosas que tiene el campo el campus virtual el espacio lúdico después está el espacio del Scrabble que gracias a Horacio Moabro que es el presidente de la Asociación Argentina de Scrabble me concedió una serie de juegos muy lindos que tienen que ver con con juegos de palabras con aprendizaje de vocabulario para poder jugar el Scrabble los expertos se aprenden 600.000 palabras así que es un juego que desarrolla no solamente la deducción tiene una parte de azar por supuesto que es en las fichas que te tocan pero después hay toda una parte donde tenés que estar viendo cuál es la estrategia para ganar mejor y aparte te enriquece tremendamente el vocabulario así que cierra bien por todos lados también gracias a la Federación de Ajedrez del Sur del Gran Buenos Aires el Espacio Lúdico tiene una una serie de enseñanzas de talleres para principiantes en principio para juegos de ajedrez la gente que sabe jugar ya tiene muchas estrategias dentro de internet voy a ir poniendo voy a ir completando a medida que haya demanda voy a ir completando todas las pestañas pero bueno en principio hay ajedrez para principiantes para los que se quieran iniciar para los que quieran saber que tengan ganas de curiosear y también hay unos experimentos de física que son preciosos que son experimentos para hacer en casa con elementos muy sencillos y muy caseros el enorme físico Roberto Rojo que es un físico argentino tucumano que vive en Estados Unidos hace mucho tiempo y qué bueno que en la cuarentena decidió entretenerse y entretener a todos haciendo experimentos de física así que también lo sumé al campus virtual y es algo también para hacer en casa y compartir en familia y divertirse un poco y aprender y deducir que sobre todo lo más interesante es toda la deducción así que bueno esto es en realidad esto es para la comunidad virtual es un espacio donde se puede entrar una vez que uno tiene por supuesto acceso al campus se puede entrar sin matrícula previa no hay que matricularse como hay que matricularse en las otras carreras para las otras materias esto es un espacio que está accesible para toda la gran población de alumnos y profesores y docentes que tienen clave en el campus así que entrás y hay una una forma también muy sencilla de entrar que ahora con este famoso bit.ly que hizo más fácil los links a los lugares bueno bit.ly espacio lúdico y uno ya entra directamente al campus virtual así que bueno esto es lo que quería contarles estamos festejando los 10 años de la UNDAD y estamos muy contentos de 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 que hay muchos festejos realmente bueno de la semana de la ciencia también está dentro de las la semana de la ciencia se hace todos los años pero bueno ahora estamos festejando los 10 años también con la semana de la ciencia así que bueno quiero agradecer este muchísimo a a Luznin que es la que me enseñó el editor que hay que todos los editores son distintos tienen sus complejidades y hay que adaptarse así que muchas gracias también a Claudia Jiménez que estuvimos con la tormenta de ideas y ella es la que se encarga también de la parte matemática de los ingresantes y que va a usar mucho el campus bueno quiero agradecer a Patricia Domench que es la que realmente me dio el sí para poder hacer este este sitio y por supuesto el rector Jorge Calzoni también bueno Florencia Podestá que está organizando la semana de la ciencia y que le agradezco muchísimo también como a Belén que está ahí también firme al pie del cañón y bueno Marcela Gato que también que luchó con el con el espacio con el editor y el espacio el campus virtual que bueno de pronto todas las carreras tuvieron que convertirse a la virtualidad así que hubo un trabajo enorme de todos los docentes para poder para que los alumnos no pierdan la clase así que bueno a todos muy agradecida y bueno y ustedes por escucharme y compartir así que si conocen gente de la comunidad UNDAP avísenle que existe un espacio lúdico para poder entretenerse y bueno y también para poder mientras uno se entretiene va entrenando el pensamiento crítico y el pensamiento deductivo así que bueno eso quería contarles bueno permítime que te salude Adriana y que te agradezca también bueno para los que no me conocen soy Patricia Domench la secretaria de investigación y vinculación de la UNDAP y bueno decirles que Adriana está con nosotros desde el comienzo desde cuando se organizó la universidad y siempre está aportando y trabajando para la UNDAP es una súper colaboradora de la universidad y la verdad que tuvo esta idea que es muy muy buena sobre todo para poder llevarla adelante ahora en estas épocas de pandemia y del aislamiento y del distanciamiento social digamos que nos aleja físicamente de las personas y creo que esto es una buena herramienta también para poder entrenar como dice Adriana la mente y ocupar nuestro tiempo en algo bueno recreativo pero a la vez inteligente interesante ¿no es cierto? así que bueno gracias Adriana y muy muy interesante la verdad que sí lo vamos a yo ya lo he ido difundiendo digamos entre la comunidad de la UNDAP pero lo seguiremos difundiendo para que lo puedan aprovechar docentes estudiantes así que bienvenido muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos quienes estuvieron participando de la charla que la verdad la agarré empezada porque venía de otra charla estamos así de actividad en actividad así que nos tiene esta semana y la que viene vamos a estar atareados pero bueno bienvenido sea gracias a todos y a todas bueno muchas gracias Patricia les digo que Patricia Domenche es la secretaria de investigación y vinculación tecnológica de la UNDAP que bueno está unificada con la secretaria general así que te agradezco muchísimo Patricia que estés acá presenciando esta charla tanto que de Liana Leuch que tienes una historia viva de la computación y gracias por apoyar también el espacio lúdico estoy re feliz así que bueno te agradezco muchísimo que estés acá presente muchas gracias muy brevemente puedo felicitarlas a ambas tanto Liana como Adriana ha sido sumamente interesante y realmente este tipo de iniciativas debería tratar de producirse más frecuentemente gracias muchas gracias muchas gracias gracias bueno si alguien quiere decir algo si alguien tiene alguna pregunta acá en el chat a ver si hay algunos comentarios hay algunos comentarios bueno este un lujo compartir el histórico con Liana Leuch de Mariela Cadur bueno María Enzing muy bueno luz muy interesante la historia de boca de la protagonista dos para Liana bueno Liana deja su mail así que fíjense en el chat que está el mail de Liana Leuch por si quieren comunicarse y hacerle alguna pregunta gracias bueno Claudia gracias por la excelente propuesta para mí gracias Claudia muy bueno todo bueno mensajes felices por suerte muchas gracias a todos y a todas los que escucharon así que bueno no sé si alguien más tiene algo para decir o Liana querés redondear alguna cosa que te quedó no sé estás con el micrófono cerrado Liana ahí está hola si yo les quería agradecer la paciencia en escucharme porque pero fue muy grato para mí y en la presentación que si ustedes me mandan al mail liana.leu arroba gmail.com yo había registrado una cantidad de videos que hay sobre la historia y sobre todo uno de de la noche de los bastones largos cuyo un pedacito les iba a pasar porque en realidad cuando uno lo ve es como haber visto lo que pasaba en ese momento pero más que todo lo que quisiera es que recuerden esta cosa de de la industria ¿no? de que nuestra industria necesita capacidades para todos los ámbitos no solo para la programación ¿no? es que se puede crecer creando artefactos y estos artefactos pueden ser piezas de hardware piezas de software piezas de algún aspecto tecnológico y con esto el país puede crecer como lo pensaron Manuel y Rebeca Rebeca vivió mucho tiempo en Avellaneda su mamá murió ahí en realidad ella era de Avellaneda y pienso que este pequeño homenaje habrá servido por todo lo que llamó a esta parte de la provincia de Buenos Aires un gusto a todos y cualquier cosa escríbanme hay artículos que tenemos que valen la pena releer y yo se los mandaré con mucho cariño es muy fácil el mail liana.leu arroba gmail punto com muchas gracias y un abrazo a todos chau chau bueno eso es súper interesante tengan en cuenta el mail de Liana porque ella tiene muchísimo dato en realidad para una charla de cinco horas pero bueno no se puede pero la verdad que tiene muchísima información así que los que quieran comuníquense con ella que les va a pasar datos sobre la muchos más detalles sobre la historia de la computación argentina que por supuesto cincuenta y pico de años no se pueden resumir en tan poco tiempo pero bueno la verdad que eligió muy bien cada uno de los temas gracias Liana gracias a todos de verdad gracias bueno bueno este da como así como como pereza irse pero si no hay más preguntas vamos a ir redondeando y vamos a dar este lugar también a las próximas charlas que hay acá en la UNDAV en la Semana de la Ciencia pueden entrar en internet y ver todas las charlas que se han que se han programado que son muchísimas y todas muy interesantes en particular voy a a promocionar este mañana a las 14 horas vamos a estar con algunas asociadas de la red argentina de periodismo científico que es una red federal que reúne a 90 periodistas científicos de todo el país y bueno seleccioné cuatro periodistas mujeres de las provincias que dada la virtualidad es más justamente ahora con la virtualidad esto favorece para que podamos hablar con las provincias así que los espero mañana a las 14 en la charla de la red argentina periodismo científico y bueno por mi parte no tengo más nada que decir solo agradecer bueno nuevamente a Patricia a todos los presentes y bueno ojalá que les haya gustado la charla que se haya que haya que haya habido un aporte que siempre uno siempre lo ideal es aprender salir con algo con salir modificado cuando uno va a un cine un teatro una charla lo importante es salir modificado eso significa que algo prendió y algo entró así que bueno gracias a todos nuevamente y seguimos comunicados acá en la UNDAD gracias saludos a todos gracias gracias